¿Y cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, Gabo CM o FanMJ, como lo conozcan, ¿vale? Y bueno, estamos en lo que muchos me han pedido, la serie Minecraft. Sí, por fin, por fin. Y bueno, pues estamos aquí en la serie Minecraft. Bueno, pues sí, estamos acá en la serie Minecraft. Oh, ya hemos ganado un poco. Ovejas, ovejas. Vamos, en este primer episodio no sé qué vamos a hacer. ¡Hay un ahogado! No, 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 no. Hay ovejas. Bueno, me serviría mucho. Gracias por la comida y gracias por la lana, que más tarde nos hará mucha falta. Y ven acá a mi amiga Roberta. ¿Y dónde está mi amiga Juanita? Aquí. Vamos a llevarle... Bueno, Juanita ya murió, pero regresará y reencarnará, yo lo sé. Bueno, ahora que tenemos esto, nos vamos. Nos vamos y bueno, ¿entre todos qué es? ¡Qué cueva, Diosito Santo! A ver... Clic, clic. Ah, árboles. ¿Cuál de estos? Blancos, negros. Blancos, negros. Blancos, negros. Negros, ok, ok. Vamos, vamos, todo el mundo. Hay una cosa que hay que hacer. Sí, cu, en aquel momento, porque estoy cantando esto. Ya después de 50.000 años. Puedo cortar desde muy buena altura. Y, bueno, ahorita ya no puedo, pero... Vamos a hacernos una casa de... De madera, pues no, 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 no voy a... No voy a hacerme una mansión sota de... De, 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 de todo. What the fuck? Partí una de estas y me salió un palo. No sé si fue de un arbusto muerto. Que va a andar un arbusto muerto en césped, claro, ¿no? Pero, ¿cómo me salió ese palo? Misterio sin resolver. Bueno, ya después de... De años, milenios. What the fuck? ¿Cómo estaba ese palo? What the fuck? No sé por qué no hablo, pero bueno, tengo que hablar, porque sí, porque me vale. Hacernos una casita que yo sé que no me va a alcanzar, pero... Ah. Pero bueno, a ver, en... Primero lo primero. Mesa de crafteo. Clic, clic. Vamos a hacernos la cama. Claro. Dije la cama, eso. Ehm, ya, em, este... Sí, ahora... Un hacha, porque... Porque quiero romper esto, y ya. Vamos a hacernos una casita... Vamos a hacernos una casita... Medio pequeña, medio... Medio... Medio, no sé, medio... Ah, ya no sé ni qué hablar, pero... A ver, tun, tun. No, muy... Para esto me puedo agrandar esta parte. Si no, pues... Clic, 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 clic. Aquí va a estar la puerta. Un pollo. Un pollo. Vamos a poner la mesa de crafteo acá. La mesa... La mesa. La mesa. Sí, la mesa. Aquí está la mesa. A ver, ahora vamos a... A rondar esto. Casi. Casi lo voy a encontrar. Ah. Bueno, pues... Qué... Qué susto. Bueno, pues... Tengo comida. Voy a conseguir... Piedra. O sea, voy a buscar piedra. Pues si puedo, voy a ir también... Me hago una granjita. Si puedo, pues, obvio. Wow, también me puedo hacer una granjita. Una granjita de árboles con esto. Oh, mira, ya hay otros. Otro pa... Este servidor es del diablo. No sé. Si en esta nueva actualización de las... De las hojitas que están acá caen árboles. Porque... No, no sé, tan... Tan, 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 tan. Uy, ya se va a hacer de noche. Y aquí ven mi casa. Ay, qué susto. Pensé que... No, no, por un momento no vi a mi casa. Por un momento. No más. Mira, más comida. Más comida. Más comida. Pollo. Y una pluma. Creo que esto va a tardar milenios, años, siglos, meses. No lo sé. Bueno, y pasa una puerta, ¿no? O sea... Y pasa una puerta y los otros seis bloques ya... A una. Eh, bueno, no tengo cofre. Las seis, las... Las coloco... Bueno, ella dorme, yo, yo... Bro, todavía no es de noche. A ver, ya. Ta, 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 ta. Ta, ta, ra. Ta, ta, ta. Ahora sí es de noche. Bueno, punto de regeneración establecido. Y nuestra primera casa casi está terminada. Vamos a hacer una granquita. Primero hay que hacer una recolección. O la primera. Una recolección de semillas. Recolección de semillas. Recolección, recolección. Recolección, recolección. Ok. Entonces sí. ¿Esto tardará mucho? Esta recolección salvaje de semillas. La respuesta es sí. ¿Para qué quiero un...? A tu casa. Bueno, tengo siete. Con esto creo que me alcanza. Más ovejas. Más ovejas. Uy. Bueno, no alcancé. ¡Ah! Hola. Hola, Patricia. Adiós, Patricia. Ven, les dije que Juanita reviviría. Toma, güey. Y otra vez revivirá. Y no sé cuándo. Nos la encontraremos más adelante. Supongo. Voy a conseguir unita más. Solo una más. Solo una. Bueno, ¿cuál es la vencida? Esta. No, esta. Tampoco esta. 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 Bueno, eh... Bueno, ahí está... La casita, pues, ¿no? Pues... Y eso, pues, ¿no? Ya no tengo más. Más estos. Vamos a... Plantar árboles por aquí. Un poquito lejos, así. A ver, este está acá. Otro lo vamos a poner... Acá. Y para que no me tape la puerta. Acá. Listo. Más comida que... Que estoy quedando sin hambre. Vaquita. Con cuero también me puede hacer armaduras, así que... Buen servicio. Ahora me... Ah, no, no. Porque si no sería... Madera diferente. Tengo que... Broques. ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Una aldea! Ahí está. Bueno, coordenadas, coordenadas. Primero que todo, coordenadas. Primero que todo, coordenadas. A ver. Esperan que las anoto. Ya. Ya, 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 ya. Vamos a la aldea. La aldea. La aldea me puedo conseguir comida. Sí, ahorita hablando de eso, pues. Sí, crudo. ¿Y qué? Me miran, ¿o qué? Es lo único que tengo. No tengo piedra. Bueno, igual es fácil porque... Porque literal... Ok, bueno. Llegamos. Parece que es una aldea... De esas de zombies, esas... Un gato corre, eso... Un gato negro. Ok, no. Eso me dio miedo. No. Bueno, ¿qué hay acá? Eh, no hay nada. Ah, tengo semillas. Claro, los pollos me siguen. Eh, buenas tardes. Eh... Eh, lo que seas que... Que seas un granjero, ¿sí? Y pero eres un... Te llamas... ¿Cómo te llamas? Te llamas... Oscar. Se llama Oscar. A ver, veamos. Eh... Oh, oh, cofre, cofre. Oh, esmeraldas. ¡Madera! Y la de que estoy construyendo mi casa. ¿Semillas? Bien, 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 bien. Bueno, no sé por qué me ilusioné con unas semillas. Es que estoy... Haciendo una granja. Oh. Oh, no. Se está haciendo de noche. Ay, Dios. Ok, esto es para hacer libreros. Nada interesante. Arriba, cofres. Oh. Bueno, no hay nada interesante acá en esta casa. Eh, ¿dónde? Acá. Esta... Esta casa pinta de tener algo. Ok, otra. Ay, acá hay otra. No. Luego visito esta y me voy pa' mi casa. Aquí. Ay, ya la tenía bien. Ah, esta ya la revisó. Ah. Esta está... Ah, es que volví al inicio. Ajá. Ah, es para acá. Por acá. Por acá. No sé, era la última casa esa y ya... Hay un pozo. ¡Oh! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Y hay otra casa! Carajo, carajo. Papas, papas. Papas. Luego te planto. Luego te planto. Espérate. Espérate que consigo todas las papas. Espérate que ya te planto. Espera. Las papitas. Papas. Papas venenosas. No te planto más nada. Me han decepcionado. Bueno, ahí te planto papita. Aunque no sé para qué. Ya necesiten. Solo sirve para comer y ya nada más. Ok. Otras dos casas. Por revisar. Solo que tengo miedo de perderme de mi casa. Y... Tengo hambre. Me voy a comer una patita. Una papita. El pollo. Y bueno, abrimos la casita. Otro cofre. Y en chino. Así me gusta. Esto no sé para qué lo han hecho. Otra cama. Y un hacha. Ah, cierto. Me llevo todo. Bueno. Ok. ¿Qué es esto? Nunca lo había visto en mi vida. Ok. Ok. ¡Ay! No puedo subir. Tres años más tarde. Me voy. Un pozo. Otra casa. Si esta ya está revisada. Entonces significa que ya revisé toda la realidad. Me voy. Hola. Hola. Oe, wey. Ya. Bueno. Ya. No te escapes. ¿Cuántos minutos llevo? Ay. 15 minutos. Una cama. No veo mi casa. Sé que está por acá, pero no la veo. Ahí ya la vi. Voy a poner estas dos camitas que encontré. Mis primeros cofres. Y bueno, ya tengo una casita medio completada, pero no tanto. Ay, Dios. Esta serie Minecraft me está agotando. Tengo que hacerla. No. No. Soy Francesco. Francesco. Virgorini. Bueno, no. Ok, carnita. A mi casa. A mi casa. A mi casa. Por fin he llegado. Pum, pum. Pum. Eh, no tengo. No lo voy a seguir. Vamos a grabar todo esto. Porque nos va a servir más adelante. Tup. Tup. Más adelante. Más adelante. Y más adelante. Ya. Dos camas boradas. Eh, voy por piedra. Solo que... Ay, mi. Eh, bueno. Esto creo que ya está para terminar mi casa. O sea, literal. Yo creo que todavía no va a alcanzar todo. No. El cuatro es para... O sea, tengo que llegar a cuatro y... Tengo un muslito de comida, mamás. Sí, no me va a alcanzar. Bueno, yo creo que el siguiente día vamos a tener. O sea... Chup, 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 chup. Chum. Chum, chum. Y chum. Ah, claro. Que hay en cambio. Me toca... Comerme esto. Un poquito de esto. Vamos a dormir. Todavía no va. Espera. Hasta que salga la luna. Solo que no puedo ver la luna. Ah, ya. Eh, acá, pero acá. Ahí ya está. Yo me duermo temprano. Ok. Vamos a... Conseguir más comida. Y le paso... Uh. Ahí veo piedra. Ah, no, es graba. Es graba, claro. Que... Que yo... Un caballo. Un caballo. No, no puedo domarlo. No puedo. Au. A ver, acá abajo. Acá abajo. Solo que no tengo los materiales. Otra vez. Ay, Diosito santo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ah, ya creció este. Ok. Bueno. Voy a roper dos. Porque sí. Pico y por las dudas. Una espada. Una espada. Por las dudas, ¿no? Eh, ¿dónde era el cosito de agua? ¿Dónde estaba? Eh, creo que estaba por aquí. Sí, aquí está. ¡Uy! Pío, nos humillimos. Bueno, no, porque así lo rompo más. Así. Tengo que tener ocho. Ocho exactas. ¡Vamos, rápido! Baja. Bien. Pico súper lento acá abajo. ¿Cómo? ¿Dónde voló? O sea, carajo. O sea, ¿cómo voló hasta acá? A ver, espérate. ¿Me quedo acá? ¿Aquí? El llero. Bueno, ahí ya están flotando las rocas. Vamos a... Ocho. Pero nos llevamos unas tres para un pico. O algo, lo que sea. Para un pico, tres. Y dos espadas. Ahora ordenes un mijillo otra vez. Acá, ya. Ya, ahora sí. Vamos, vamos a mi casa, que está literalmente al lado. Bien. Horno. ¿Dónde lo coloco? Acá arriba. Vamos acá. Pico. Y... Espada. Bien. No utilicé la espada después de todo. Porque tengo la lana. Vamos a guardarla acá. Vamos a hacer... Eh... La asada. Y vamos a plantar esto. Papas. Y esto. Solo necesito eso. Ahora, uno más. Ay, tengo que hacer muchos recorridos acá. Lo voy a poner en cámara rápida. Aunque... Esto va a estar... Muy difícil. Lo voy a poner en cámara rápida. 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 Y ya aquí estaría todo. Pero lo que necesito es hierro, no más. Espero que haya hierro y ya pues. ¿Dónde puede haber una cueva? Ok, otro de estos, muchas gracias. Bueno, gracias árbol. Esto ya lo vimos. Pero qué tal que haya algo más a fondo. Luego exploraremos. Mientras tanto voy a buscar hierro por estos alrededores. No voy. Espera, ¿qué? Esta cosa. O sea. Carbó. Qué susto. O sea, literalmente por las dudas tengo la espada. Me llevo este carbón no más porque no necesito mucho. No veo nada. Ya, ya veo. Hierro. Este es hierro. Sí, este es hierro. Tenemos hierro. Chicos, tenemos hierro. No sé por qué estoy susurrando. No sé por qué estoy susurrando. Bueno, eso, eso. Y vamos más a fondo. Más hierro. Más hierro. Tal vez para que los monstruos no se enteren. Estoy susurrando. No, esto es una cueva entera. No, esto es una cueva entera. Yo vuelvo. Lo voy a dejar marcada por las dudas. Bueno, no veo nada. La luz. La luz del día. La luz del día. Estoy viendo la luz. Yo vi la luz y la seguí. Yo creo que estaba caminando por acá. Y me vi esto. Y yo dije. What? Y bueno, entonces creo que. Mi casa está allá. Sí. A ver, espérate. No veo. Sí, está allá. No, otra vez no la comida. No caballito, tú tranquilo. Veamos cómo va nuestra huerta. Nuestra huerta urbana. Mal. Pésima. Bueno, no. Tengo siete de hierro. Tengo siete de hierro. Quítese, güey. Quítese. Le estoy dándole a que haya. Carbón. Esto. Y esto. Tengo que plantar este más. No sé dónde. Aquí. Puede ser. Y aquí coloco click. Esa semilla que faltaba. Estas patatitas para comerlas. Oh, oh. Y esto. Y a ver, vamos a cómo van. Ok, van tres. Necesito armadura. Pero no puedo todavía usar. No puedo hacer unos zapatitos. Y voy a hacerme una espada. Y un piquito que todavía no tengo. Ahora sí tengo. chun, 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 chun. Ya. Ok, me quedan dos jingotes. Me falta uno. Completo el balde de agua. Y ya voy a buscar más hierro porque creo que ya no hay más. Espérate. Ya no puedo. Ya no puedo buscar. Ah, ya. Sí, no puedo buscar. Eh, vamos a dormirnos en la cama morada esta vez. O sea, no sé. Uy. Uy. Hay aquí. Vamos a dormirnos en la cama morada. Y bueno, este es el caso. Este. Este episodio va a durar 30 minutos. Bueno, no sé. Va, voy a buscar hierro. Esperen. Como en la cueva ya no hay. Bro, no he revisado bien la cueva. O sea. Bro, no he revisado bien la cueva. No sé si. No calenté mi comida. En serio. Lo más importante. Mi comida. Mi salud. Mi vida. No veo nada. Uy, what? Y era pie. Llegamos. En nuestro camino. ¿Qué es esto? Eh, hola. Eh, ya no sé dónde estoy picando. Ya. Hierro. Bien. Es que no revisé bien la cueva. Yo estaba buscando como 20 minutos. Fuera de todo. Y decidí, no. Pues es. No, no. No revisé bien la cueva. Y. Y encontré hierro. Y bueno, ahora sí ya nos podemos hacer un baldecito de agua. He ido mi casa. Uy, el árbol ya creció. Ese. Wow. Estoy orgulloso. Tengo una esmeralda. Tengo una esmeralda. Tengo una esmeralda. Un momento. Eh, espere don. Señor. Señor. Mercader. Eh. Ay, perdón. Perdón, señor. Eh. Solo lo puse a nadar. A ver qué. Nada de interesante. Bueno. Eh, adiós. Veamos cómo va nuestro. Uh. Va bien. Va bien. Mmm. Por fin. Por fin. Por fin. Tenemos esto. Y vamos a calentarnos las papitas. A la carne y el. Y el. Y el. Y el. Y el coso de. Y el coso de. De la. De la. De la. De la. De la. De la oveja. Chuchu. 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 Valde. De agua. Valde de agua. Ahora. Vamos a poder regar. Uy. Tenemos un lago. Al lado. Que es muy, muy. Muy buen servicio. Muy buen servicio. Ahora vamos a tener que. Palar. O ampolar. Porque. El nombre de esto es. Ámpola. Se están secando Pues yo, yo, yo seré su héroe Hoy día Ya, ahora sí Bueno, solo esa parte no importa Más Ahora vamos con el filito Ay, no, casi Este filito que está Aquí Bien, falta esta parte y la del medio Bien, solo dos baldecitos más Solo unos minutos No, vaca, 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 vaca No pases por ahí, no pases No ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, baja, vaca Fuera Nadie permito en mí Baja, baja, baja Colócalo a mí Ay, Dios, qué susto Y vamos con la... Esta, esta parte Ay, casi, 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 qué susto Casi, 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 qué susto Espero que les haya gustado Esta serie Minecraft Espero que, bueno, les haya gustado Este video Si es así Denle un pedazo de like Y pues bueno Esta serie Si la voy a terminar Si la voy a terminar Y bueno Este va a ser, creo que El primer video editado De todo el mundo Y bueno Chao Ah, y saluden a Esperanza Después de todo el mundo Chicos Sí Estudio Tan Si Seis Gracias.